El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios es un espíritu de paz Que nos da un corazón sencillo Y una mente serena El Espíritu de Dios es un espíritu de paz Que nos tranquiliza el alma Y nos vincula al amor El Espíritu de Dios es un espíritu de paz Paz que es la santa alegría Del corazón donde Dios reina El Espíritu de Dios es un espíritu de paz Que nos invita a orar a tener fe Cuando el maligno te haga sentir tristeza Cuando el demonio te exaspere y quieta el corazón Recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz Ahora para no caer en tentación Ten fe, escudo contra los dardos del maligno No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes El Espíritu de Dios es un espíritu de paz